Voy a hacer un punto y aparte como suelo hacer en cada mañana cuando tengo que decir lo que tengo que decir para eso estoy acá sentado todos los días para hacerles compañía, para compartir la mejor música y para decir lo que tengo que decir por más que le moleste al que le tenga que molestar y al que le pique que se pueda rascar Me llama un oyente que se llama Oscar que transita todos los días la Ruta 41 si bien la última vez que hablamos con Luis Lupini dijo que empezaban las obras de bacheo en la Ruta 41 gestionadas por el senador Durañona esto todavía no ha ocurrido y me dice que en cualquier momento se mata una persona en Ruta 41 que los pozos son tremendos, tremendos que cada vez están más cortados y más peor por más que suene mal esto de más peor que no se dice así no puede estar más peor si ya es peor me decía un amigo mío bueno, pero los pozos están cada vez más desastrosos están cada vez más hondos y después de las lluvias se acentúan los problemas en la Ruta 41 pero vamos a repartir para todos lados hoy no, no, no me quedo con los pozos de la Ruta 41 que según dijo en esta emisora Luis Lupini el senador Durañona había gestionado taparlos y ya comenzaba el bacheo cosa que todavía no se vio parece que la cosa se demoró un poco pero a todo esto es un desastre el centro de San Antonio de Areco el ejido urbano la cantidad de pozos que hay anoche subí un estado de un peligro de derrumbe que se había roto un caño en la esquina de Fite y Alberdi lo subí a todas las redes sociales lo compartí con toda la gente porque no estaba en la radio yo para decirlo en la radio sino que lo hubiese dicho en la radio los vecinos le metieron una rama adentro como de un metro de largo el palo o sea que el pozo tiene como un metro para adentro se debe haber roto algún caño o algo que tenga que ver con, no sé con los desagotes de las calles o tal vez con algún caño de gas no sé no sé porque no soy técnico en la materia ni me importa yo solo sé que salgo con mi auto que es medio durito de suspensión y me la paso puteando y recontra puteando por los estados de las calles sin ir más lejos donde más puteo para que ustedes vean donde paso siempre y puteo para que ustedes también vean donde putean ¿vieron donde se une el boulevard Smith con la calle Smith? cuando el boulevard termina de ser boulevard y empieza a ser avenida que está la calle Vieites bueno ahí se levantó el asfalto o sea que es como una rampa ¿viste? vos venís distraído venís medio fuerte venís normal en tu auto no medio fuerte venís normal y pasás por este lugar en calle Smith y el auto es como que toma vuelo ¿viste? es como que sale volando toma la rampa esta del asfalto que se levantó y caes en un pozo no es que caes en un lugar lisito y ya está no no caes en un pozo porque se picó toda la calle Smith y porque cada vez es más desastroso transitar las calles de San Antonio de Areco y te puedo nombrar Moreno te puedo nombrar Pellegrini te puedo nombrar Belgrano te puedo nombrar Arellano te puedo nombrar El Centro te puedo nombrar Vieites te puedo nombrar 25 calles así que nada un poquito para la provincia y un poquito para el intendente y en un ratito te voy a hablar de los mensajes que recibí de gente muy enojada por el estado de la costanera en este fin de semana sin hablar de las fiestas de las previas de la música al aire libre con más de 100 personas sin hablar de esto vamos a hablar del estado de la costanera